Radio Huevadas Radio Huevadas Amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Radio Huevadas, bienvenidos a Perú. Hay mucha gente que no conoce al señor Jorge Luna, hay mucha gente que no conoce al señor Ricardo Mendoza, hay mucha gente que dirá quiénes son Andy y Lucas. No sé si podrían hacernos una breve introducción de quiénes son y por qué están aquí. Yo los conozco, los admiro, los quiero y estoy llorando. Bueno, yo en mi caso soy Andy, era el delgadito, era el de los pendientes y ahora pues no sé, me he comido Andy y soy más, pues yo qué sé, llámalo como quiera. ¿Los años que no pasan en Barde? Claro que sí. Nada, pero aquí estamos. Y estamos aquí y eres uno de los... uf, no, es que vamos a hablar ya, no quiero adelantarme. Y bueno, el hombre... Y yo soy Luca que sigo sin suelta a Luca, sigo igual y nada, un placer estar aquí con ustedes y conocer vuestra plataforma y con tanto éxito. Gracias, gracias, gracias. Estamos seguros que el público de Amando Huevadas va a ir a todas sus redes a dejarle amor, que de hecho están saliendo aquí y van a... Tienen que dejar en los comentarios, ¿sabes? Todo el amor para Andy y Lucas de parte de la red de Amando Huevadas. Siempre dejan su amor, por favor. Van a estar en No Somos TV, si no me equivoco, Edición Limitada con Andy y Lucas. Un aplauso por eso, por favor, lógicamente. Van a estar aquí en el Teatro Canut, que ya ha recibido ya incontables artistas internacionales. Les decía que yo estoy muy contento que estén aquí, ¿por qué? Porque cuando uno comienza a aprender a tocar guitarra, es imposible no tocar un par de temas que, bueno, los más sonados aquí fueron Son de Amores y tanto la que digamos, ¿no? Que fueron un exitazo donde, lógicamente, vimos ese... ¿Cambio? Ese cambio. Ese cambio. Que eran como uno hablando huevadas, ¿no? Uno era más gordito, el otro más flaquito, ¿no? Uno tenía así un look un poquito más reggaetonero, que no era de la época. Claro. Tú eres un futurista ahí, en ese look, ¿eh? Sí, bueno, un poco pensaba en cómo iban a ir vestidos estos ahora reggaetoneros y dije, voy a avanzar con esto. Y ya... No veía nada. Es que yo no sé, yo no tenía ni amigos. Yo no sé por qué me vestía así. Pero, bueno, resultó, tuvimos éxito con la música y con nuestros vestimentas, nuestros atuendos. ¿Qué edad tenían en esa época? 19 años. Uf, 19 años. 19 años, 19 años. Es un gran mensaje para todos. Estamos aquí, esta es la primera vez que estamos en Perú, ¿eh? No, claro que no. En Lima, no, no. Es la primera vez que estamos. ¿Sí? Es la primera vez, o sea, esta es una de las primeras entrevistas que estamos haciendo en Perú. ¿Qué estás hablando? ¿En serio? ¿En serio? O sea, estoy tocando un micro... Es no peruano. Es como un huaco, eso sí, efectivamente. Nunca vinieron ni en el boom de... Nada, 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 nunca, 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 nunca. De verdad, no puedo creer, porque ustedes, o sea, no saben lo que sonó las canciones aquí de ustedes, ¿ah? Ahora, tenían 19 años, ¿cómo así? O sea, ¿cómo surgió la idea de estar cantando? ¿Cómo surgió la idea de que se juntaron? ¿O quién había sufrido tanto, no? Eso, eso sí, porque son bien sufriditas las canciones. La querías mucho, la querías mucho. No, tampoco era que la quisiéramos mucho, porque no... éramos muy jóvenes, todavía no sabíamos lo que era eso de... Bueno, de enamorarnos y esas cosas así. Ya pasó, ya pasó. Pero claro, eso, eso. Ya estábamos nosotros en otra dimensión, como ha dicho Lucas. Pero no sé, yo creo que era la edad que teníamos, y no teníamos otra cosa que pensar que esas cositas. Claro, claro, claro. Un poquito ahí de... Claro, entonces, ¿por qué? ¿Tú sabes cómo es? Es que no... Ve, hemos tomado otra dimensión. ¿Has dado cuenta del gesto que acabó de... Yo sí, yo sí lo poné. Yo me di cuenta que se agarró la enchilota. Se agarró la enchilota. Se agarró la enchilota. Unas cositas que tenéis que yo, que me voy a poner ahí. He cogido a Superman sin capa y vámonos con ellos. Claro. Claro, tontería. Pero ya... Se no vuela, se no vuela, se no vuela. A niveles en que ya no... O sea, dependías de esto. A ver... Y tanto así que podrías morir sin ella. ¿Cómo que dependía? Y depende. Nunca, nunca. Depende. Sigue, sigue. Oye, pero en verdad sonó muchísimo la canción. Sonó muchísimo la canción. Y me parece loquísimo que no hayan venido antes. Es increíble. Es una locura. Que hubiesen llenado y no estoy... No, no dudo que vayamos a llenar ahora también todas las funciones que queden. Pero ahorita pensando en la letra, creo que tenía lógica, hermano. Sí. A mí la letra me parece muy lógica. Porque dice... O sea, tú no le escribes una canción. Mira, tu pareja puede ser difícil. Puede ser difícil de tratar y de llevar, ¿no? Pero tú no le escribes una canción si está fea. Sí. Porque mira, eres tan hermoso. No está bonito, eso no sería bonito. Eres tan hermoso y a la vez tan difícil. Entonces eso te ha provocado un dolor, por lo cual lo plasmaste en una letra. Claro. Si es fea y se pone complicada la relación, se acabó la relación. Claro. No le escribes una canción. O sea, mira. Mira, que fui un visionario, ¿eh? Sí, mira. Mira, la verdad. Es que estoy analizando mi propio coño. He dejado por ahí un mensaje oculto como Miguel Ángel, tío. Increíble, con eso. Soy un iluminati, tío. Increíble. Que vas a llegar a España, ¿no? Sí. Oye, no. No me la ola. No, ahí viene, ¿no? De premio Nobel de España, de canciones. Madre mía, ¿por qué eres tan hermosa y la ves tan difícil? Claro, porque si. Porque si fuese fea, se acabó el amor. Se acabó el amor, güey. Claro. Eres fea y difícil, no jodas. No jodas, ¿qué estás pidiendo? Si eres fea, pon de tu parte. ¿Les puedo hacer una pregunta que siempre leo a la gente de España? Pero es incómoda. Es incómoda. Bueno, sí, ya hemos hablado de caca. Pero ¿puedo o no puedo? No, la palabra incómoda lo hiciste nosotros. Dale, dale. Ok, ¿qué les enseñaron ustedes de Perú en el colegio? Qué pregunta, ¿no? Chemo del Solar. Chemo del Solar, tío. Era el que más me salían los cromos, picha. Es irrepetida, cabrón. Ese cabrón estaba en todos lados. Y además, cuando estaba en el Tenerife. Qué barbaridad. Otra vez, Chemo del Solar y Derticia. Me cago en la carta, los dos mismos tocaban. Chemo del Solar. Era buen futbolista, ¿eh? Si algún familiar de Chemo del Solar está en este momento inflando el pecho y diciendo, ah, mira, Chemo lo conoce en España. No, se está quejando de que su figurita de mierda le vino repetida siempre. No, no, no. No, vamos a ver. Te estoy diciendo que si no tiene ninguna foto de Chemo que se la puedo mandar yo que yo tengo 24. Eso es lo que estoy diciendo yo. Que si usted quiere y ha perdido la foto de Chemo del Solar a su madre y no la tiene para poner en la mesita de noche yo le mando cuatro de espacios. Es fácil. Para eso se lo estoy diciendo. Baja el agua. ¿Pero qué les enseñaron? ¿Les enseñaron algo a ustedes del colegio de Perú? ¿Tú sabes? ¿Ustedes saben que como que tres meses al año trata sobre España en Perú en el colegio? La historia. La historia. Allí, no. O sea, de Perú, de Perú en sí, no. Y de América. De América, sí. Todo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, todo. A ver. Sinceramente, de América lo que nosotros es que, cuidado, es que las cosas que se puedan decir pues lo que se haya podido decir si nosotros como españoles después de tantos años tuviéramos que pedir perdón por algo que haya hecho España nosotros pediríamos disculpas. Claro. Porque es verdad que, bueno, no sé, se hablan cosas que están en los libros pero pero verdad que, coño, si hay ciertas cosas que se tienen en los libros que hicieron los españoles pues nosotros que no teníamos nada que ver pero si es así pedíamos disculpas porque no... No, 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 disculpas no. Sino que... Pero a la misma vez también que los latinoamericanos tampoco caten con los que estamos ahora. No, no, estoy de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Que a mí no... Yo no me monto las cabas en las carabelas, piche. ¿Qué quiere que te diga? Ya pasó. Latinoamérica me cago en tus muertos. Oye, Andy, y ahora que escuché que en su mayoría Lucas compone casi todas las canciones ¿nunca te ha venido con una canción y la ha querido meter en la Ancelotti? ¿No se ha querido meter? ¿Nunca has dicho Lucas, qué es esto de... ¿Cómo que... Ronaldinho? ¿Qué pasa con tu fútbol? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con tu fútbol? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No. Porque tú sabes que nosotros a veces creamos este... Por ejemplo, una vez creamos una canción que ahorita no me acuerdo cómo iba pero se llamaba No era fina era dama de compañía. Sí, me acuerdo. Entonces a veces creamos canciones estúpidas que imagino pues acá el caballero con el talento que tiene para hacer reír yo no sé si es... Yo invitaba a ustedes una nueva sección del programa de que la gente participara y cada programa sacaréis una palabra para nombrar algo. Lo que yo te prometo te prometo. De las 10... Señora, vamos a hacer un concurso. De estas 10 palabras que nos han mandado tenemos que nombrar a... No sé, a... A una mujer que pase por la calle por ejemplo. Pues... No sé, ahí van a la rara niña. Mira, te prometo que por lo menos tres programas de Hablando Hueva lo vamos a hacer. Y vamos a... En España lo hacemos. Invito a los fans de Hablando Hueva que cuando vean que este plan ha sido ejecutado etiqueten a los señores por favor para que se enteren y sepan... Sí, sí, de qué va la cosa. ¿De qué va la cosa? ¿De qué va la cosa? ¿Cómo empezó? Por favor. Este es el origen de esa payasada que vamos a hacer. Sí, es una cosa cobrante. Nos vamos a poner los libros de historia. A partir de ahora vas a ver los libros de historia. Vas a dormir en mi vida. Qué locura. Hasta ahí. La última pregunta musical que voy a hacer porque ya no quiero hablar más de esto. Ustedes comenzaron muy jóvenes ahora ya tienen... ¿Qué edad tienen en un listo ahorita actualmente? Cuarenta. 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 Ok. La voz va cambiando. Un poquito, sí. La voz va cambiando. Las canciones cuando se escuchan por ejemplo Tanto la quería se nota una voz bastante juvenil. Y ahora yo escucho sus voces son voces de dos hombres. Ahora somos ildivo. Tanto la quería tanto que yo Y mañana todo el mundo en el concierto diciendo madre mía ¿Para qué me he gastado yo 400 pavos? No, que no, que no. Que me haga flipa mañana. Tenemos un espectáculo acojonante. Pero cambia jode mucho porque los temas bueno, hay temas que son que han tenido que mutar o cómo uno se acomoda ¿Cómo hace? ¿Cómo hace un músico? Pero no, no, no una cosa es que hemos tocado hemos tocado los temas más bajos nosotros en el directo los tenemos igual que hace 20 años al mismo tono La voz está claro que no es la misma Claro, claro, claro Está claro pero los tonos son los mismos Es más Son de Amores O no O no Son de Amores incluso lo tenemos en directo más alto ¿Más alto? Sí, medio tono más alto ¿Es bastante alta? No, no ¿En qué está? ¿En qué está Son de Amores? Nosotros lo tocamos Está tocada al aire Arquitecto de Camino ¿Qué se pone en la fe? Ahí está Arquitecto de Camino Necesitamos ayuda con la setilla Ahí está No, no La he puesto para toda la vida Ya no la quitan Arquad Miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas Y estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba Porque eres la lluvia que no has de mojar ¿Ahora qué? Y le ha cantado un tono más alto que en el disco primero Un aplauso Un aplauso Esteban Por favor Sí, sí, sí Se acaba de sacar Esteban y todos sus apellidos Tienes toda la razón Tienes toda la razón Está un tono más alto Y le pongo dos más y rompe el tabique Pero si Si lo he visto cuando está Y lo había hecho Híjole Se le ha hecho un mexicano ahí Y como se le dieron los ojos Y es como Ah, me va a hacer cantar No, es al cuatro Al cuatro, es verdad Ah, le he puesto al diez Le he puesto al diez Ah, le he puesto al diez Pues bueno, no sé Puede pasar alguna más Pero de momento Os podéis esperar hasta mañana No Una más Por favor Un poquito Un poquito Para irnos arriba Para irnos arriba Va, va, va Al uno ¿Eh? No, déjate tontería Déjate tontería No pegaste esa broma No pegaste esa broma Ardó lo va a cantar Ardó Ardó lo va a cantar Ancelotti ¿Qué dices, cojones? No, no Pero no, no Son de amores Al uno, al uno Al uno, no Al uno, no Espérate, espérate Milla Tiene que tirar Que trae Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que dañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Y deja de llorar Y piensa que algún día Un niño te dará Todas esas fantasías Y mucho más Porque tú no estás loca Loca, loca Y deja de llorar Y sécate esas lágrimas De cristal Que el tiempo volverá Segura a rescatar Toda esa fantasía Fantasía Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú mientras puedas Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú tengas de llorar Y tú mientras puedas Y yo Fuerte aplauso por favor Andy y Lucas Andy y Lucas Qué bestia Claro, o sea, están las notas Están ahí, solamente que hasta yo diría Que más sabroso, hasta diría que mejor Sí, 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 eso ha sido Como yo, nosotros ¿Has comido? Ceviche, ceviche ¿Has comido? Echemos el solar, echemos el solar Ceviche, ceviche Pescado Ah, no, ceviche Andy Ceviche Andy, Lucas Escúchame, hay que hacerle un programa a estos dos Por favor, un programa Hacemos un programa Estamos aquí en Mediora En Mediora Mediora está todo aquí ¿Estás aquí en media hora? En media hora, por favor Pero en Google Maps sí se doce ¿Doce? No, en media hora En media hora, coño En media hora Por el otro lado, por el otro lado Por el otro lado Ya vacilando Colón era un gilipollas Tenía que ir para el otro lado Tenía que ir para el otro lado No perdió tiempo, no perdió tiempo No, que arte va grande En media hora nos llamás Que yo te puedo venir, en medio no estoy allí Tiempo de llegar Y va a haber muchas sorpresas No solamente eso, sino que también van a estar En No Somos TV En edición limitada El 18, edición limitada Van a estar aquí en el Teatro Canut Espero que la pasen muy bien Y ojalá que nos veamos pronto De repente, ojalá que nos veamos pronto ¿No? Como para no pegar de No quedar como un peruano Pues no Que falló como siendo peruano Una última canción para irnos Una última, por favor Pero de las que no conocemos De las que no conocemos Hemos escuchado las dos ¿Quién está ahí? Me ha movido aquí No le pego el Ancelotti Dígame, dígame Más adentro Puede Por la seguida Me estoy volviendo loco Que ya no sé ni lo que quiero El tiempo pasa y todavía Yo sigo echándote de menos Es que me estoy volviendo loco Que yo mismo me contradigo Supongo que ya no te quiero Pero que tampoco te olvido Puede que sea casualidad Pero es que no lo es No te voy a olvidar De sobra ya lo sé Puede que sea casualidad Pero es que no lo es No te voy a olvidar De sobra ya lo sé Mirad, os voy a proponer una cosa Esta canción, mirad Que más Grábame el equipo Grábame con el móvil del equipo ¡Es que me estoy volviendo! Grábame, grábame el equipo ¡Con la tocha, Ancelotti! Ponerse de pie, ponerse de pie Ponerse de pie todo el mundo Ponerse de pie Ponerse de pie Ponerse de pie Ponerse de pie, cabrones Esta parte Ay, penalti, penalti Dale, dale Mira, cuando hace esta canción dice Puede que sea casualidad Y hay que dar una vuelta Ok, ok En media vuelta En media Para otro lado Señores, Andy Lucas Un fuerte aplauso Gracias Gracias Andy Lucas Nos vemos Progresitos Premium Cuídense Cuídense Nos vemos la próxima Chau Bueno, güey, 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 güey,